¿Qué es la gente que nos está escuchando? Que el tema de agua potable no se podía hacer y va y lo hacen. Pero cuando un constructor de este presenta sus planos, ¿dónde lo tiene que llevar? ¿No es el ayuntamiento el que tiene que autorizar todas y cada una de las edificaciones que se hacen en el ayuntamiento? Sí, es la dirección de planeamiento urbano. Entonces, ¿qué estamos? ¿Autorizando cosas que no se deberían de hacer? ¿Es eso lo que está pasando? No, mira, yo te puedo dar un ejemplo. Ayer yo tuve una reunión con una torre que se está haciendo aquí en la calle Federico Geraldino, justo frente a la torre de Luis Abinadero, un cul-de-sac que está ahí, donde vio el honorario presidente. Y esa torre realmente tiene una callecita de tres metros, que al ser un cul-de-sac tiene que ser de doble vía. Entonces, están autorizando, según ellos, una torre tipo loft de ocho pisos. Ya tienen el hoyo hecho, pero resulta que cuando yo llamo a Plusval a ver si es verdad, resulta que son 23 apartamentos. Pero planeamiento urbano, al parecer, no regula eso. Realmente no sé qué es lo que está pasando. O no tiene estructura de supervisión suficiente, que entiendo que debe equiparse para eso. Para modificar esa resolución, el ayuntamiento tiene que tener camiones subcionadores, porque cuando los pozos éticos se empiecen a llenar, señores, no vamos a tener cómo solucionarlo. Es eso, es que nosotros tenemos que trabajar estructura de transporte colectivo, es que tenemos que trabajar los servicios, es que tenemos que trabajar probablemente para aumentar la densidad. Nosotros tengamos que trabajar un subterráneo, como se hizo en la Ortega y Gasset, para conectar la Kennedy con la 27 y el Malecón y colocar la Churchill, o sea, porque probablemente no haya forma de transitarlo. Entonces, esa es la realidad de la que estamos viviendo. Oye, entonces también se dan niveles de intolerancia. Déjame decirte una cosa. Yo el día de esa que se hizo esa reunión, Pinky, debo decirte que un poco bajo la indignación, donde yo veo que ahí no hay un solo regidor que no pueda levantar la mano para dar una opinión, ni siquiera técnica de ninguna manera, yo me quedé indignada al ver cómo lo manejan y que incluso esos regidores son nuevos y ni siquiera un curso se le ha dado de lo que son las funciones de un regidor. Está bien, la excusa es la pandemia, pero tampoco se han construido las comisiones de trabajo y el honorable presidente del Consejo de Regidores se maneja con comisiones especiales, que es una prerrogativa que él tiene, pero las comisiones especiales le dan la prerrogativa a él de poner a presidir comisiones, incluso que no tiene ninguna formación ni expertise. O sea, nosotros tenemos un consejo de desarrollo. Tú lo que me estás contando, lo único que hace es que me está asustando cada vez más. Ya no me asustan simplemente la construcción de los edificios, me está empezando a preocupar todo en el conjunto. Bueno, pues mira Pinky, esa es la realidad. Mira, cinco unión de junta de vecinos se han enviado comunicación que se la pasé ahí a Pinky, a Edwin, que la puede poner en pantalla. Han habido dos actos de oposición a esa resolución, pero ya ni siquiera respuestas le dan. Entonces, tú sabes qué pasa cuando eso pasa, que aprueban la resolución, inician las construcciones, la comunidad para, judicializa el expediente y lo lleva a los tribunales, el tribunal para la construcción, y nosotros tenemos una ciudad agredida. Y te puedo poner un ejemplo de una torre que le pasé ahí a Edwin, que es la torre que hizo el BNB, que tiene 18 años porque aprobaron un permiso de una torre porque era para el BNB del Estado. Se la aprobaron sin una entrada, entrando por una propiedad privada, y la torre se quedó por mitad y tiene 18 pisos construidas y está ahí, ni la ciudad la demuele ni hacen nada. Entonces eso se convierte en foco de delincuencia. Ya hay nadie compra porque tu ciudad, esa no es, esa es la de aquí de Piantini. Frente ahí vive la honorable vicepresidenta de la República y el secretario del ayuntamiento, y vivo yo, y soy yo quien le estoy denunciando. Entonces, esa torre que está del BNB tiene cuchumil gente abandonada. Nosotros hoy no sabemos cuáles van a ser los resultados de la pandemia, y cuando la gente lo empiecen a sacar de su casa sin trabajo, tú no sabes para dónde van a coger. Entonces, esto constituye un espacio de albergue y de cuna para los drogaditos, de inseguridad para las comunidades que le bajan la plusvalía a tus propiedades. Podemos ver también el hoyo que está ahí en la López de Vega con Kennedy. Ese hoyo tiene ahí 14, 15 años, y fue un mall que se iba a hacer, la comunidad lo paró porque no cumplía los requisitos, y tiene 15 años el hoyo. Ahí se mató el hijo de Pereyó, se mató el hijo de Pereyó. ¿De peinado? No, de Café Santo Domingo, se mató en ese hoyo. Entonces, estamos hablando de la indolencia que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros legislamos. Pero igual te estoy hablando de la torre que está en el malecón, que tiene 24 años paralizada, y está en las rutas del mar, que cuando esos bloques en un ciclón empiezan a caer, van a agredir a la ciudad. Entonces, yo estoy hablando de eso. Estamos manejando conceptos diferentes. La historia que él está contando no está bien contada. Que cuente la historia bien, porque lo que estamos viviendo no se corresponde con lo que él dice. Y esa es la realidad de lo que ellos pretenden hacer. Y al igual que la Junta de Vecinos, que están todas opuestas, y cuando le empiezan a explicar los lenguajes técnicos, Pinky, como yo pensaba que te estaba hablando en un lenguaje totalmente llano y claro. Y cuando tú me dices que tú no me estás entendiendo a mí, ya yo quisiera oírte hablando otro técnico de planeamiento urbano, porque pensé que te lo había platanado. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, mira, no me opongo a la densidad. Mi llamado es que aproveche a la honorable alcaldesa, aproveche la estructura que hay hoy en el gobierno central para hacer un plan de gestión pública y solucionar el tema de aquí de agua votable, que la presidenta del Consejo de la Casa es la alcaldesa. En Inapa, que hay un subdirector nombrado como desarrollador. En el INVI, que el director del INVI es un desarrollador. En el tema de la Juan Bosch, que el viceministro de la Administrativa de la Presidencia, es un desarrollador, que el de fiduciaria va a reservar de la fiduciaria para desarrollo de fideicomiso también. Entonces, vamos a hacer parqueos públicos, vamos a hacer fideicomiso para hacer parqueaderos públicos, para que la gente pueda dejar sus carros. Vamos mejor a subirle un nivel a los que tienen cuatro niveles y que se haga un piso de parqueo abajo. Planteame una solución diferente. Y mientras eso esté, evidentemente, una golondrina no va a este verano, porque de 37 regidores estoy opuesta yo, y hay dos regidores del PLD, que es Franklin y otro que se llama Lois, y Mario, pero tampoco levantan la voz a favor de esto. Y que no levanten la mano, y ni siquiera consta en acta que lo ha hecho, es como si hayan votado a su favor. Entonces, yo lo que invito a los regidores es que asuman la misión para la cual fueron elegidos, que fue a la alcaldesa que se encargue de desarrollar la ciudad, y nosotros a normalizarla. Pero que trabajemos de la mano, pero que trabajemos acorde con el corazón del pueblo, que hay que oírlo, porque cuando no lo oyes, la ciudad se vuelve un caos. Y eso es lo que hoy está pasando, aquí en el Distrito Nacional. Bueno, Neiris, muchísimas gracias, de verdad, por la intervención. Ojalá se logre todo lo que nos estás contando, y vamos a darle seguimiento. Pero te digo algo, Pinky. Cuéntame. El otro día, en el grupo de WhatsApp, que están los 37 regidores, yo, quizá indignada un poco, porque a veces, o sea, cuando tú asumes la ciudad, la asume con pasión. Y yo le escribí a los regidores, y le dije que ellos iban a pasar a la historia como lo peor que ha pasado en esa sala capitular, y que los resultados se iban a ver a ocho, a cuatro años. Y se dicen esas cosas por el grupo de WhatsApp, sí, así de duras, y de crudas, y de fuertes. Bueno, yo fui un poco dura y la dije, de verdad. Mira que te bloquean. No la dije por las redes, la dije en el grupo de WhatsApp donde estamos todos los regidores. Fue como un llamado al despertar de lo que están haciendo, porque probablemente ellos están levantando la mano, y esto que yo le estoy explicando probablemente ya ni siquiera lo saben. Y para el presidente del consejo me sacó del grupo. No estoy en el grupo de WhatsApp. Y uno de los regidores me dijo... Pero esto es antidemocrático. Oye, que hiciera lo que establece la ley y que me vaya. Y yo le dije, pues mira, ese gusto yo no te lo voy a dar. Porque mientras me quede una gota de sangre, esta ciudad a mí me eligió para que la defienda. Y es justo lo que estoy haciendo. Además, a ti no te eligieron para estar en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No, tampoco me eligieron para eso, me eligieron para que... Además, ¿tú sabes algo importante de esto? Que yo fui una persona... Yo apenas salgo regidora porque a mí me anularon unos cuatro mil y pico de votos porque la gente votó por mí, votó por Carolina, votó por mí, votó por Domingo. Lo que quiere decir que ni siquiera los votos son válidos en la misma boleta. Razón por la cual debemos cada quien asumir su papel. ¡Gracias!